Lo toco, lo toco, lo toco No tiene punto, ese, ese, ese Si me bloquea Ahí tiene un botoncito ahí Si ya está buen día haciendo una toma con eso es suficiente Si hace nada los hemos negado, por eso te digo Si hace nada los hemos negado, por eso te digo que no Ahí viene Con la guía de la salta, joder, coño, coño, que no lo veo